Acuida a tu tibet, que es el santo, que es el que te da más nada que va a hacer. Amén. Ano, Espíritu Santo, que es la realidad de Dios, cuida a tu amistad, y frúgala, tu Espíritu Santo, para una voz. ¿Cuál es la frúgala, Espíritu Santo? Amor. Gozo. Paz. Paz, paciente, amabilidad, sacroduridad, fielidad, humildad, dominio propio. ¿Pues saben de algo malo que viene? Toda cosa, poco. Cosas de sentido, edificamos espiritualmente. Es el que, todo el Espíritu Santo, que ahora nos vamos a tocar en fruta la vida. Porque fruta la vida, nos dijo, yo no soy una herida. Pasó como una herida, no está contento, y una que en casa fue un poco, ¿no? No, 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 no. Lo, no, 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 no y piensa, no se dice otro, paz, ¿qué es lo que quiere decir? Paz. Ahora aquí está, para que les dudas, que les dudas como les dijeron, paz, donde pasa, salió tu ya vi, otra persona que está en la tradición, paz. Paz. Señor, de tu paz. A lo que sé, de tu paz, tu Espíritu Santo, obra de nosotros, para nosotros, de nosotros, de nuestra sangre, mamá, de tu paz. Hoy, una piedad, el paz es la que me da, de la vida. La vez que me vine en casa, se caen en la luna, se caen en la mamá, la vez que me vine en casa, de mi gran, para la sincera, para la luz de la tierra, para la luz de la tierra, para la luz de la tierra, la luz de la tierra, la luz de la tierra, y la paz, y la credibilidad, de ser a todas, como mamá, y a ser solo, para las que me denunentes, de la luz de la tierra, la capacidad de la cultura, de tornar a mí, bolso, paz, pacienes, 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 no me daré seras, apeladas, para su trabajo, me daré ser, de la verdad, pacienes, ahora hablado, cuando se하신 los niños, No, 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 no. No, 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 no.